Bueno señores, entonces esta ocasión ya casi para terminar vamos a hacer la opción de recuperar la contraseña del usuario, incluso de hecho ya hay varios de ustedes para ir diciendo que no han podido entrar al sistema porque ya no recuerdan la contraseña, o sea que vamos a solucionarles ese problema si ustedes recuerdan vamos a abrir por acá nuestro nuestro mockup en nuestro mockup ya tenemos el tema de, tenemos el login y aquí tenemos un link que dice Forgot Your Password acá en la página de para el loguearme con este usuario para que lo recibamos, aquí tenemos el Forgot Your Password, cual es la idea cuando le demos Forgot Your Password cuando le demos ahí deberíamos llegar a esta vista, que es una vista de recuperación de contraseña y le vamos a pedir un email al usuario y vamos a mandarle un nuevo password al correo, o sea no le vamos a mandar el que tiene, porque sería inseguro porque si no cualquier persona que supiera mi correo le hizo olvido su contraseña y me lo, y podría tomárnosla, no, le vamos a mandar es un password nuevo, se lo vamos a cambiar y le vamos a mandar un email con el nuevo password, para que la persona ya ingrese y ya pues si quiere lo cambia o si quiere lo deja así con ese nuevo password, o sea para hacerlo para hacerlo lo más seguro posible bueno, entonces esto es muy fácil, primero vamos a crear esta interfacita entonces lo primero que vamos a hacer es según nuestros mockups, debemos de tener una pantalla que llame, una página que llama Forgot Password Page vamos a crearla entonces en ese orden de ideas, aquí en el proyecto portable, en Pages vamos a adicionar un nuevo ítem y este new item vamos a decirle que es Summoning Forms Content Page y a esta le vamos a llamar Forgot Password Page y cuando le damos la Forgot Password Page pues llegamos aquí vamos a colocar las propiedades básicas y las propiedades básicas son no más que pues me la agarro de cualquier otra página que son el background el título y el binding entonces vamos a ponerlas acá entonces obviamente aquí el título va a ser ya no es Select Group sino que el título es Forgot Password como lo pusimos en el en el en el mockup y el binding ahí está, bindada a la página main y aquí para allá que sigue pues ya definir este formularito que es muy sencillo este formularito simplemente debe tener un label un entry y un botón pero vamos a mejorarle un par de cosas a lo que habíamos dicho en el mockup y yo por aquí ya actualicé el pastelito y por aquí ya tengo la ve esto me quedó mal esto no esta cual era esta es la home page ve me lo tiré bueno por aquí en el pastelito tenemos ya el código de la Forgot Password Page entonces lo que hay aquí en este StartLayout lo voy a reemplazar por esto y vamos a mirar que tiene este mami vamos a copiar aquí de StartLayout a StartLayout y lo vamos a poner aquí en el soccer entonces aquí es muy sencillo expliquemos esto aquí que tiene vamos a colocarle un entonces vamos a subindarlo a su vez a un controlito que llama Forgot Password o sea tiene si hay un Forgot Password Page debería haber una Forgot Password View Model y vamos a tener un título un label que diga Password Recovery después un label que diga Email un Entry que nos va a servir para pedir el Email tiene un placeholder que dice Enter Your Email pedimos el y lo vamos a pedir luego le vamos a colocar un Activity Indicator con la propiedad de Running y luego vamos a colocar dos botones un botón que diga Send New Password que va a activar un comando que diga Send New Password Command y otro que diga Cancel Command que nos sirva para devolvernos porque como todavía no tenemos página de navegación en ese punto no puedo navegar con la barra de arriba es un error pues que tiene ahí el diseño del mockup entonces esto es lo que vamos a colocar en el Password Page ahora si tenemos un Forgot Password Page es porque a su vez debemos de tener aquí en View Models vamos a tener que aquí en View Models vamos a tener una clase que se llama la Forgot Password View Model que es la que vamos a colocar aquí Forgot Password View Morel ahí nos quedó y esta Forgot Password View Model es una clase pública Public Class Forgot Password View Model y por el momento dejémosla así vamos a probar que eso nos esté navegando hasta allá ¿Quién es el que llama eso? eso lo llama si ustedes recuerdan el Login Page entonces en la Login Page tenemos por acá un comandito que no hemos implementado creo que es el último que nos falta que es este label en el Forgot Password es un label normalmente los labels pues no tienen la propiedad Command pero como no tienen la propiedad Command yo puedo colocarle un label .gesturerecognizer y al ponerle un gesturerecognizer se puede hacer que cualquier control reciba acciones entonces vamos a implementar este Forgot Password Command y este Forgot Password Command ¿dónde debe de ir? debería de ir en en la Login View Model entonces si nos pasamos a la Login View Model y luego nos vamos a la Login View Model aquí tenemos pues los comandos y el único el que nos está faltando en este momento es el comando que hemos llamado Forgot Password Command igualmente este es un comando de la propiedad iCommand y cuando tiramos el código vamos a tirar un nuevo Relay Command pero este nuevo Relay Command obviamente ya no va a ir a ningún Login Facebook sino que va a ir a Forgot Password cuando leemos Forgot Password ¿qué tenemos que hacer? temporalmente vamos a cambiar la página de inicio porque aún no tengo página de navegación entonces no podemos navegar allá pero para eso tenemos un método que se llama ¿qué? tenemos un método en el Navigation Service llama Set Main Page y en el Set Main Page podemos colocar temporalmente una nueva página de inicio ¿qué página de inicio vamos a poner? pues esto obviamente esto aquí le vamos creciendo este Case ¡epa! está mal copiado entonces lo que vamos a hacer es agregamos otro Case y aquí ya no le digo vea cuando se vayan a la New Login Page sino cuando se vayan a la Forgot Password Page entonces usted va a colocar esa página de inicio entonces aquí es la Forgot Password Page y vamos a probar lo que llevamos hasta el momento vamos a probar al menos que eso esté navegando hacia allá esperemos aquí que compile el proyecto y vamos a ver cómo nos va con esto listo, ahí llegó entonces si le digo Forgot Password llegamos acá a la página de Password Recovery a la página de Password Recovery ¿qué tiene? para ingresar aquí el email del usuario si le sé en New Password o si me arrepentí digo no, no ya me acordé de la clave o no quiero hacer eso entonces simplemente le digo cancelir vamos a volver vamos a volver a la otra entonces ya lo que tenemos que hacer es vamos a colocar la lógica necesaria de la de la otra página entonces si tenemos una Forgot Password Page es porque tenemos una es porque tenemos una ViewModel correspondiente tenemos una Forgot Password ViewModel pero ¿dónde enlazamos eso? en la Main ViewModel entonces en la Main ViewModel en la parte de Properties vea que esto va creciendo entonces vamos acá vamos a crearnos esta otra propiedad esta es la propiedad vamos a crearnos la propiedad Forgot Password ViewModel entonces él debería crear un objeto llamado Forgot Password y este objeto lo vamos a cargar cuando hagamos ese llamado es decir en la en la Login ViewModel por acá tiene que estar cuando antes de llamar esto vamos a invocar la Main ViewModel entonces le decimos entonces le decimos que la Main ViewModel va a ser igual a la Main ViewModel .getEinstance y aquí en esta le decimos en la Main ViewModel en su propiedad Forgot Password es igual a New Forgot Password ViewModel y una vez que vamos a hacer a la Forgot Password ViewModel vamos a colocarle lo necesario para que tenga el comportamiento que querramos entonces si miramos aquí la Forgot Password ViewModel como esta propiedad tiene una TIT Indicator y yo quiero cambiar unas propiedades de Easy Enable entonces ¿qué necesitamos? vamos a necesitar que implemente el iNotify Property Chain entonces yo también por aquí para adelantar vamos a a mirar yo ya también les había puesto por aquí la lógica del antes yo actualizo aquí esto que organizar un índice que me quedó malo listo ahí está entonces por acá en la parte de los ViewModels yo ya les había colocado el Forgot Password ViewModel aquí lo tengo entonces ¿qué vamos a hacer con este Forgot Password ViewModel? voy a copiarme esto y se los voy a explicar que esto ya lo hemos hecho varias veces o sea que me puedo ahorrar nos podemos ahorrar todo este pedazo hasta aquí porque hay un comando que ahorita tengo que pasar para otro lado listo vamos a copiar esto en la Forgot Password ViewModel y en la Forgot Password ViewModel que tenemos obviamente al yo poner esto pues aquí necesito unos Using que también los tengo aquí en el en el pastelito copiámoslos acá bueno mis señores entonces ¿cómo queda la cosa con ¿cómo queda la cosa con este Forgot Password ViewModel? empezamos ¿qué tiene el MAN? tiene obviamente implementa la interfaz de Notify Property Chain al implementar la interfaz necesitamos el evento ¿qué atributos vamos a necesitar? necesitamos el API Service Dialog Service o sea si tengo consumo de servicios pinto mensajes también necesitamos el Dialog Service que se tiene que devolver a la otra página necesitamos el Data Service porque para consumir el API necesitamos la URL base la propiedad Is Running que nos va a servir para pintar el Active Indicator y la propiedad Is Enable para deshabilitar los botones cuando él esté trabajando eso mientras él termina perfecto propiedades tenemos la email ¿por qué? en esta propiedad es donde vamos a capturar el email que el usuario quiere donde le recordemos su contraseña obviamente definimos aquí el Is Running y el Is Enable y en el constructor ¿qué vamos a hacer? instanciamos los servicios y colocamos los valores por defecto que aquí en este caso es el Is Enable lo ponemos en True ahora comandos aquí si viene ya lo ven hay dos comandos el primero es muy sencillo el comando Cancel ¿qué hace el comando Cancel? el comando Cancel vuelve a colocar en el servicio de navegación pone la Login Page entonces si observáis aquí la Login Page pues la Login Page lo que hace es que vuelve y coloca esa página ahorita lo probamos y el otro que sí nos va el otro que sí nos va a servir que sí nos hace falta es el comando de Send New Password entonces para enviar un nuevo password hay que verificar como vamos a consumir un app y siempre validen eso que estas dos que haya conexión a internet check your internet connection y verificamos que esa conexión sea alcanzable ahora si el hombre le dice enviar y no envía un email pues le dice enter your email bueno aquí yo podría mejorar y colocar una expresión regular para validar que esto sí parezca un correo no lo hice por bueno por ganar tiempo pero igual si igual si lo mando si mando cualquier cosa que no sea un correo el app no lo va a recuperar porque no lo va a encontrar pero entonces debería ser entonces ya cuando hacemos todas las validaciones le ponemos el eso sí señor eso que 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 sea un estrés de correo hay una expresión regular que hay que validar que tenga arroba que tenga el punto que eso que eso que sea una sola arroba que entonces eso tiene eso tiene hay una hay expresiones regulares que te ayudan a identificar eso o sea no garantiza que ese correo exista pero sí garantiza que esa cadena al menos parezca tiene el sexo que parezca un correo válido ahora para poder consumir el servicio entonces que le vamos a decir vamos a ir a los vamos a primero obtener el parámetro y aquí que hacemos vamos a ejecutar un método nuevo en el app que se llama password recovery que hace ese método vamos a ir al app en el app vamos a cambiarle el pavor al usuario cuando yo le digo recuperar no le mando el mismo siempre por seguridad se lo debemos de cambiar se lo cambio y se lo mandamos al correo al correo de él ahora si él no tiene la clave del correo si se lo llevó el verraco pues porque así ni modo por algún lado tiene que y si se le olvida cuál era el correo si no incluso hay algunos sistemas que dicen correo nickname entonces a él pues le ayudan a uno eso ya pues es implementar lógica no es tan difícil hacer eso pero vamos a hacerlo pues hasta el correo no más ahora este comando que vamos a hacer vamos a crearnos un app dentro del controlador users que se llame password recovery y que le vamos a mandar el email obviamente esto aquí saca error porque nosotros no tenemos ahora ya lo vamos a implementar no tenemos un método que llame password recovery ahora luego de eso luego cuando él va y vuelve ya le decimos que el running es false y el easy enable es true ahora si no pudo entonces le decimos el password no pudo ser recuperado y si pudo le decimos confirmación su nuevo password ha sido enviado cheque el nuevo password en your email o sea abra su email para mirar cuál es su nuevo correo y luego de eso lo tiramos aquí a la login page obviamente esto aquí saca error porque no tenemos implementado este password recovery eso es lo que tengo yo aquí abajito de este método entonces vamos a ver cómo se hace este que se hace este que se hace este